Hoy vamos pa' delante, ponle las ganas, vamos pa' delante, con corazón, vamos pa' delante, siempre pa' delante, siempre pa' delante Hola, mi nombre es Valentina González Soto, tengo 16 años, pertenezco al Club Capital Soccer El año pasado jugué profesional y gracias a Dios ahorita me encuentro representando a Colombia Principalmente lo tomé por mi hermano, él entrenaba primero micro y él me decía que lo acompañara Y ahí fue donde me empecé a encaminar en este bonito deporte y él siempre me decía que era muy buena Y que siguiera luchando, que sabía que iba a llegar lejos porque tenía un talento muy grande Fue cuando estaba en Sport Colombia Quiero también agradecerles principalmente a ellos porque fueron quienes me sacaron adelante y vieron mi talento Fue ahí que en ese club no había arquera y yo empecé como haciendo por decirlo así el favor Y me quedó gustando, me quedó gustando poderme tirar y sacar esos balones tan difíciles Y fue ahí que el profesor me dijo que escogiera entre ser arquera o delantera Ya que siendo delantera siempre se iban a presentar miles Y que con mi talla y que con las bases que tenía sabía que tenía más posibilidades de poder llegar lejos como arquera Gané un torneo que se llama Copa Codensa que me dio el privilegio de poder conocer España Y el Bernabéu creo que fue una gran experiencia ya que pues soy hincha del Real Madrid Entonces fue como la mejor experiencia que tengo Y la otra fue que pude debutar el año pasado en equidad como jugadora profesional Cada entrenamiento, cada cosa se aprende y estamos trabajando duro por un gran sueño que tenemos todas Y es poder dejar el nombre de Colombia en alto y hacer un buen papel La gran fiesta del fútbol que es a lo que pocas personas pueden llegar Y que hay que disfrutarla, disfrutarla al 100% porque si no lo disfrutas creo que no se vive de la misma forma Creo que poco a poco voy cumpliendo cada uno y el principal ha sido este De poder representar a Colombia y también quiero poder viajar, viajar mucho, conocer y irme al extranjero a jugar Quiero que estén pendientes de nosotras Que sepan que nosotras vamos a hacer un gran papel Y que vamos a dejar el nombre de Colombia en alto Que estén muy pendientes de nosotras Que en cada partido vamos a dar lo mejor de nosotras Para poder que ustedes se sientan orgullosas de nosotros Para la gloria del campeón Hay en el cielo un lugar Para que brille con amor Sin secucir la realidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.